Bueno, vamos ya a conversar con Victoria Loisi, que es abogada especialista en Propiedad Horizontal, integrante de la Fundación La Liga del Consorcista sobre esta nueva ley de alquileres que está en el Congreso dando vueltas, que se está debatiendo, que se va a debatir, ley de alquileres, dice Infobae, juntos por el cambio, presiona el kirchnerismo, habilita las comisiones y el martes comienza el debate en el Senado. Victoria Loisi, Néstor Sula, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, es un gusto estar contigo. Igualmente. Bueno, Victoria, ¿de qué se trata esta nueva ley, estas reformas a la ley de alquileres? ¿Qué beneficios pueden traer? ¿Es un problema de ley o es un problema económico de la Argentina, de fondo? Es una buena pregunta. Claro, menos plata de la que necesitamos para vivir. Entonces, las reglas del mercado famoso, mercado, al que nadie nunca le dé la cara, son los que ponen los precios. Sí, es un poco de todo, en realidad, porque la verdad que la situación económica, si fuera diferente, tal vez no tendríamos este problema, por lo menos no sería tan acuciante. Y ahora, una gran parte del problema fue generado por la última reforma, que es esta ley que ahora está dando vueltas, está dando saber qué si se modifica, cómo se modifica. Lo ideal, sinceramente, tal vez hubiera sido decir, bueno, vamos a derogar la última reforma y sentarnos a estudiar cómo podemos mejorarla. Pero dentro de todo, haber hecho o tratar de hacer los cambios, no sabemos si va a servir, pero tal vez descomprima un poco el mercado. Lo que aparentemente se pretende, porque esto no es un trascendido, porque tiene ya media sanción, pero no tenemos todavía un texto concreto de lo que se decidió como para poder opinar en detalle. Pero sí podemos decir que lo que se pretende es acortar el tiempo de la locación en sí, hasta volver, que vuelva a ser lo que era antes de la última reforma del 2020, que eran dos años en lugar de tres, como hasta ahora, y además que se puedan hacer actualizaciones en menores plazos, y que finalmente se puedan poner de acuerdo a las partes en cómo hacer esas actualizaciones. Sabemos que hay inquilinos que dicen, no, bueno, pero esto va a perjudicar a los inquilinos. La realidad es que la última reforma perjudicó a los inquilinos. Es de público conocimiento. Porque los propietarios dijeron, ah, no, yo así no, yo tengo miedo, yo no sé, no quiero que el Estado me diga ni cuándo ni cuánto voy a tener que aumentar. En una situación de contexto inflacionario que se está desbandando. Bueno, yo saco mi propiedad de alquilar. De alquilar prefiero tenerla cerrada o poner, decirle a un amigo que vaya y viva ahí, me pague las expensas. Eso es lo que está haciendo los propietarios por miedo. A ver, hay algo que la ley está tan cuestionada, es que hubo que blanquear los contratos y tributar sobre los contratos. Pero esto es legal. Esto es legal. Yo compro un auto, lo tengo que comprar en blanco, declararlo, tributar. ¿Por qué ese alquilo tengo que hacer todo en negro? Claro, eso también influyó. Eso también influyó. Y había otras cosas también de la ley, de las cuales no se habla. Parece un tema menor, pero no es tan menor. Cuestiones como que si había un defecto, por ejemplo, no defecto de la propiedad, pero de pronto una humedad, una caída de agua, por ejemplo. Si es algo que el inquilino consideraba urgente, le avisaba al propietario, el propietario en 24 horas tenía que hacer algo. Y si no hacía nada, porque, por ejemplo, tenía que contactar al administrador, el administrador que no se ocupa o no responde, el inquilino podía hacer un arreglo y descontárselo directamente del alquiler sin que el propietario pueda decir nada. También influyó, si bien, en mi opinión, influyó bastante menos. La realidad está en que es una situación muy compleja. Los inquilinos, o sea, por un lado, tenemos a propietarios que tienen miedo a alquilar y no estamos hablando de los grandes propietarios que tienen... Pero, por ejemplo, a ver, Victoria, yo tengo una publicidad y tengo que tributar ganancias. Consigo una publicidad para este programa y tengo que tributar ganancias. El contador hace las cuentas y dice, bueno, debés tanto de ganancias. ¿Por qué el que alquila un departamento y le saca un beneficio económico no va a tributar ganancias? Sí, o sea, eso me parece que no está en discusión. O sea, quien alquila... Bueno, no, pero fue uno de los motivos que dicen que hizo que el mercado se retraiga, el tener que poner en blanco los contratos y tributar sobre la ganancia del propietario. Sí, eso pudo haber contribuido también de decir, uy, yo lo tenía en negro y ahora lo tengo que tener en blanco. Eso también pudo haber contribuido. Muchos propietarios no quieren informar o no querían informar y es cierto, como decís, el que vende algo o alquila algo tiene que tributar. Eso, digamos, no me parece que sea equivocado el hecho de que tenga que tributar. Lo que pasa es que la forma en la que lo decía la ley era un poco más complejo. No era solamente tributar, cosa que finalmente el Estado tiene las facultades de hacerlo, sino que además, por ejemplo, si el inquilino no pagaba el alquiler y el propietario ejecutaba ese contrato, o sea, quería, qué sé yo, desalojarlo, por ejemplo, accionaba judicialmente para desalojarlo, todo el proceso se paraba hasta tanto no se informara la FIP y la FIP informara si el contrato estaba registrado o no estaba registrado, lo cual demora también el proceso. O sea, tal vez si se hubiera implementado de otra manera, los propietarios no hubieran estado tan asustados, porque la verdad, si tengo que definirlo con una palabra, es miedo lo que han tenido. Pero lo que me entiende, Victoria, es qué parte de la ley es la que hizo que el mercado se retraiga y que caiga la oferta. ¿Qué parte de la ley fue la que pudrió todo, complicó todo? Es una excelente pregunta. A mí, en lo personal y por los comentarios que recibo de clientes, esto te lo digo como abogada, de clientes que me han consultado, que han alquilado toda la vida, que prefieren alquilarle a una familia y no a un Airbnb, a un turista, si ellos ya existen de esos, yo creo que lo que más desafectado es el hecho de no poder cambiar o aumentar o llevar el valor del alquiler a la situación inflacionaria actual directamente charlándolo con el inquilino, sino que el Estado le dice, mire, usted solamente tiene que esperar un año y al final del año, yo le voy a decir a través de X índice, yo le voy a decir cuánto usted puede cobrar. Eso creo que es lo que más ha afectado. O sea, la ley, el Estado o el gobierno con esta ley se pasó de regulador, se fue demasiado regulado. Y la situación que tenemos a la vista es el resultado, o sea, la gente no ha querido alquilar y le ha dado mucho miedo a eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se les vence el contrato, y este fue un nuevo descalabro, los propietarios que mantenían la propiedad para alquilar pusieron valores enormes comparativamente, ¿y por qué? Porque temen que de acá a un año, bueno, yo me tengo que cubrir porque de acá a un año yo no sé cuánto el Estado me va a decir. O sea, ese es el análisis que hacen, bien o mal, no lo juzgo ese análisis. Simplemente lo menciono como un hecho. Entonces, tal vez si el Estado dijera, bueno, mirá, arreglenlo ustedes, tal vez se descomprimiría, tal vez, porque finalmente esto tiene media sanción, habrá que ver lo que pasa en el Senado. Pero, ¿qué dice la reforma que está en debate en el Congreso? ¿Qué dice? ¿Que sí que las partes se pongan de acuerdo y el Estado no se mete más a regular los precios? Me gustaría tener el texto completo y concreto, pero que todavía son casi, casi, te decía, trascendidos, pero no tenemos el texto de lo que se aprobó. Pero sí, por los trascendidos que hubo periodísticos, aparentemente las partes se podrían poner de acuerdo en elegir qué índice o si es una combinación de índices. Y menos tiempo, cosa que de pronto a lo mejor los propietarios dicen, bueno, ya es un poco más laxo. O sea, el tema pasa porque es muy injusto para el inquilino que vive en un sueldo, en un salario, que no le aumenta en función de la inflación, que de pronto tenga que pagar un alquiler que sea mucho mayor de lo que tenía previsto. O sea, esa imprevisibilidad al inquilino lo deja en una situación, sobre todo si tiene una familia y demás, por eso es una situación de dolor. Claro, pero también se siente sin previsibilidad el propietario, que dice, yo te aumento porque no sé qué va a pasar. Entonces, o sea, ¿la ley a quién debería proteger? Si bien la ley debería ser equitativa, quizás debería proteger un poco al débil, al inquilino, ¿no? El inquilino siempre ha sido históricamente, y por definición, la parte débil en la contratación es cierto, pero a veces cuando trata de proteger tanto genera que los propietarios se vayan, hay menos propiedades, entonces para el inquilino termina siendo peor. O sea, si yo comparo, o si cualquier persona compara esta situación, está bien, hay más inflación, pero si comparamos la situación del 2020 hasta ahora, y cómo estamos ahora, y cómo estábamos cinco años antes, la situación del inquilino no era la ideal, porque nunca ha sido la ideal, pero estaba mejor, había más oferta de propiedades, y al haber más oferta, los propietarios no ponían los valores en dólares que estamos viendo ahora, barrios enteros con 10 propiedades en alquiler, 15, eso no resiste, o sea, hay muchas más personas que quieren alquilar que 10 o 15, entonces hace que haya propietarios que se abusen, eso también existe, y existe mucho. O sea, hay que ver los dos lados, y siempre, como vos bien decís, un lado es la parte débil en este caso de los inquilinos, pero el Estado tiene que darse cuenta que a veces por meter la mano demasiado pasan estas cosas que terminan perjudicando a quien quería mejorar, a quien quería mejorar la situación. Y la otra es que hay otras soluciones que no impliquen perjudicar a una de las partes, que no hay que sacarle a uno para darle al otro, eso también es injusto. En tiempos anteriores, tiempos pretéritos de nuestro propio país, no yéndonos a Europa y qué es lo que está pasando en Europa, el Estado ha promovido, con moneda teníamos otra moneda, una moneda más fuerte, donde no había tanta inflación, no había inflación, de hecho, el Estado promovió que la gente por el costo de un alquiler pudiera terminar comprando una propiedad 20 años, 30 años, eso ya no lo vemos hoy, y sería bueno implementar eso de nuevo. Pero claro, con la inflación eso no se puede hacer, pero existe esa posibilidad, y le dio la posibilidad de tener una vivienda a gente que jamás había tenido una vivienda. Pero, entonces, hasta acá, por lo que usted me dice, Victoria, no se conoce el texto de lo que se está debatiendo, o por lo menos se conoce muy por arriba. O sea, no se sabe cómo va a terminar esta ley, qué reformas va a tener, y en qué va a beneficiar al mercado de oferta y demanda de alquileres. Claro, todavía no tenemos la información exacta, sobre todo, pero tampoco sabemos qué va a pasar en el Senado, o sea, que tenga media sanción, es más que no tener nada, pero no es lo mismo que decir, ah, bueno, ya estamos tranquilos. No, porque primero no sabemos el texto concreto, cómo va a quedar. Y segundo, que si bien aparentemente estarían modificándose las partes de la norma de la última reforma más problemáticas, si se quiere, no todas, pero las más, tal vez, más problemáticas, la realidad está en que esto también puede generar, si no se apuran en tratar el tema, también puede generar todavía más incertidumbre y que los propietarios que están en este momento con su departamento para alquilar, esperen y digan, ah, yo espero ver qué pasa en el Senado, entonces menos departamentos va a haber todavía. ¿Qué pasa con la gente que hoy tiene que mudarse porque se le venció el contrato, por la razón que sea? ¿A dónde va? O sea, a veces los políticos no se dan cuenta, me refiero a un general, es todo, no hablo de un partido en particular, no se dan cuenta que el hoy necesitamos una solución. Y la verdad que esto afecta tanto a propietarios como a inquilinos, y muchas veces se habla del propietario como si fuera el malo de la película, o el que quiere abusarse del inquilino, aprovecharse, y muchos propietarios son jubilados, que han, con sangre, sudor y lágrimas, comprado un departamento para que contribuya a la jubilación, que ya de por sí es magra, para poder sobrevivir, y se dan cuenta hoy que no saben qué hacer, están a la espera y no saben qué hacer, porque no les va a servir o no les sirve, si lo tienen alquilado, para contribuir a la jubilación, porque es poco, porque no les sirve. Entonces, cuando pensamos en los propietarios, no pensemos solamente en los grandes propietarios, sino en el pequeño propietario, que ese también está, sobre todo si es jubilado, que hay muchísimos de esos. Sí, que hizo un ahorro y se compró, claro. Hizo un ahorro y se compró en su época un dos ambientes para asegurarse una doble jubilación. Claro, o sea, jubilados de la mínima, de esos hay muchísimos, están invisibilizados también, y parece que son los grandes terratenientes. No, no, no están. Está muy bien. Bueno, Victoria Loisi, abogada especialista en propiedad horizontal e integrante de la Fundación La Liga del Consorcista, muchísimas gracias por estas explicaciones. Por favor, fue un gusto, quedé a disposición. Igualmente, que tenga lindo fin de semana. Muchas gracias.